¡Orden lista! ¡Tome! ¡Goo! ¡Hola, bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¿Su primera cangreburger? ¡Alto ahí! ¡Pequeño ladronzuelo! ¡Qué rudo! ¡Oiga usted! ¡Déjele en paz a ese bebé! ¡Muy bien! ¡Entonces tendremos que hacer esto por las malas! ¡Don Cangrejo, no haga eso! ¡Oh, cálmense! Solo es planto. ¿Lo ven? ¿Goo-Goo? ¡Encuentra más Bob Esponja en Nick! ¡Ahora vuelve por donde viniste, microorganismo! ¡No se atreve!